Es difícil, ¿no? Es difícil hablar de todos los jugadores y se puede escuchar como crítica y ellos lo pueden tomar a mal, pero hoy en realidad no hay jugadores que realmente reconozcan la afición, que sean ídolos, tanto para los dos equipos, ¿no? Tú dime quién de Chivas ahorita puede ser ídolo. Sabemos que Macías va creciendo, ¿no? Pero todavía le falta bastante. Y del otro equipo dime quién, ¿un extranjero? No, no hay jugadores que sientan realmente la camiseta. Sí, mira, es importante que el jugador sienta la camiseta, ¿no? Siempre lo he dicho. A lo mejor yo no nací ahí en Fuerzas Básicas de Chivas, pero desde niño le iba a Chivas. Me formé soñando en jugar profesional en Chivas. Me dio la oportunidad que estoy muy agradecido con Tecos y ahí fui brincando, ¿no? En varios equipos, Morelia, Pachuca. En todos los equipos que he estado, siempre he estado muy agradecido de ellos. Pero lo que representa vestir la camiseta de Chivas es bastante, ¿no? Yo siempre le he dicho que debe de tener uno primero amor propio y defender a muerte esa camiseta. Y sabemos que muchos jugadores que están ahí no la sienten. Últimamente sabemos que lo más importante para muchos jugadores es el dinero, el salir en publicaciones, en redes sociales, y no se enfocan tanto en dar buenas actuaciones para toda la afición, que así lo espera cada partido, ¿no? No tanto, porque te digo, este tipo de partidos se juega con mucha personalidad y ahí es cuando muchos jugadores tienen que mostrar, ¿no? El carácter, el amor a la camiseta. Ya sabemos que hay jugadores que están ahorita que no sienten eso. ¿Tú crees que Uribe Peralta va a sentir la camiseta? A lo mejor siente la camiseta de los huilos, ¿no? Pero de Chivas no lo va a sentir. ¡Gracias!